Más de 36 millones de colombianos están habilitados para votar. Los colegios electorales abrieron sus puertas muy temprano y en estas elecciones se elegirá entre seis candidatos al nuevo presidente del país para el periodo 2018-2022. Los aspirantes son Iván Duque, del partido uribista Centro Democrático y líder en las encuestas de intención de voto, el izquierdista Gustavo Petro, del Movimiento Colombia Humana, y Sergio Fajardo, de Coalición Colombia de Centro Izquierda. También son candidatos Germán Vargas Lleras, del Movimiento de Centro Derecha Mejor Vargas Lleras, y Humberto de la Calle, del Partido Liberal, y Jorge Antonio Trujillo, de Todos Somos Colombia. Estas son las primeras elecciones presidenciales que se llevan a cabo después de la desmovilización de las FARC y además está vigente una tregua electoral de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Los colegios electorales cerrarán a las 16 horas local y se espera que unas dos horas después de la Registraduría Nacional ya tenga datos definitivos. Si ninguno de los candidatos obtiene la mitad más uno de los votos, como indican las encuestas, la presidencia se definirá en segunda vuelta el 17 de junio entre los dos más votados. Informó desde Bogotá, Colombia, para la agencia EFE, Catalina Pineda. ¡Gracias!